...MLN, después de Sendik, y su principal ideólogo, realizó un impactante anuncio, el de su renuncia a la banca. Las diferencias en la izquierda sobre esta ley, sin embargo, son de larga data. Cabe recordar que durante un tiempo el tema desapareció de la agenda política, y fue durante el segundo gobierno de Sanguetti que reapareció, de la mano de propuestas de Michelini y del obispo Galimberti. En aquel entonces, Michelini planteó una solución jurídica al tema. La recepción de parte del Frente Amplio fue de absoluta frialdad, y desde la cúpula del Frente se descalificó la iniciativa de Michelini, diciendo que era una utopía jurídica. Después del resultado de la última consulta, hace poco más de un año, el presidente Mujica y el vicepresidente Astori dijeron acá, en Código País, que el tema estaba laudado. Hoy, sin embargo, la norma se ha aprobado, en un hecho que permite realizar varias reflexiones. Hemos visto ya la reacción de opositores, de oficialistas, y seguramente se va a seguir hablando. Pero se pueden decir dos o tres cosas sin lugar a dudas. La primera es que la nueva norma, más allá de todo eufemismo, desconoce dos pronunciamientos populares, quebrando una larga tradición y cara tradición del Uruguay y del propio Frente Amplio. La segunda es que genera un daño irreversible en el mecanismo de la consulta popular. ¿Quién va a confiar ahora en una consulta popular si la mayoría legislativa de turno del partido que sea, después puede cambiar el voto de la gente de acuerdo a antecedentes que se está sentando estos días? Por otra parte, la lógica indica que quienes han puesto como argumento el pronunciamiento de la Corte, de ahora en más, van a respetar todos los pronunciamientos de la Corte y de la OEA, referidos a los países que sean. Y dos preguntas. ¿Era realmente imprescindible derogar la ley y que el Frente se metiera en este lío, teniendo en cuenta que por la vía de las exclusiones y de los fallos de inconstitucionalidad, se han realizado muchas investigaciones y está preso, entre otros, nada menos que Gregorio Álvarez? Y la segunda interrogante que cabe, si es que había tantas razones de fondo para derogar esta ley o para anularla, ¿por qué no se lo hizo durante el gobierno anterior, que tenía una amplia mayoría parlamentaria, y en lugar de eso se convocó a una nueva consulta popular cuyo resultado se desconoce? O se ignoró. Pero, finalmente, todo indica que con esta ley no va a terminar la polémica ni las discusiones. Por el contrario, las advertencias de especialistas, de especialistas en derecho constitucional y hasta de un miembro de la Corte Interamericana como Pérez Pérez, así como los planteos de inconstitucionalidad que se avicinan, anunan una nueva etapa de controversias y disputas. Hay más telemundo.